Música Tuvieron un tiempito de descanso y bueno, ahora cosa de 15 días arrancamos a practicar de vuelta porque tenemos una invitación para ir a jugar el día domingos 16 a Buquet Un torneo relámpago Un torneo relámpago, exacto, creo que hay 6, 7 u 8 equipos me parece Creo que vienen equipos de Leone, hay creo Correa, de Las Rosas, equipos de Buquet, de la zona Equipos que hace mucho también se están preparando para, están haciendo esta especie de pretemporada, ¿no? Sí, 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 y yo creo, lo que tengo entendido es que un ejemplo de Leone y todo eso ya hace bastante tiempo que están en esto de fútbol femenino Así que bueno, vamos a ir a probar con las chicas a ver cómo están Bueno, se va, ¿es una linda medida este torneo para ver cómo se arranca este 2014? Sí, después de haber ganado dos campeonatos es lindo arrancar en un torneo así bravo porque no sabemos bien los equipos no van a tocar equipos nuevos que van a estar bien lindos para medirse, digamos ¿Qué novedades hay con respecto a esto de que, bueno, la Liga Cañadense quiere que se haga con el fútbol femenino lo mismo que se hace con el masculino, con el fútbol mayor, casi profesional como es el de la Liga Cañadense? Se está charlando, por lo que tengo entendido, se está charlando, hay mucha posibilidad de que agarre la Liga, ¿no es cierto? y represente al fútbol femenino también Va a ser muy lindo, un desafío bastante interesante para la Liga y para los equipos de Cañada también Se está charlando con Nadeo, están en tratativas para ver si las chicas, si ustedes se pueden trasladar hacia allá y representar al club, debido a que bueno, si la Liga retoma esto, tienen que representar un club Claro, por ser municipio no podemos jugar en la Liga, es claro, así que vamos a tener que representar a un club está Nadeo interesado, así que vamos a hacer un mejor esfuerzo para llegar a dirigir allá y llevar a todo el equipo, lógico